I need you by my side to the end of night I need you by my side to the end of night A mi tambien me gustaria saber exactamente que es Conocer exactamente como es lo que llamamos amor verdadero Simplemente yo opino y creo que es algo que no necesita explicación Que llega de repente a la sazón sin ningún motivo ni aparente razón El amor verdadero es el que todo lo da sin recibir nada a cambio ni esperar Es entregarse a otros sin preguntar es no complicarse la vida en comparar Por eso digo que a mi tambien me gustaria conocer esa verdad Que te llega un día sin esperar y que de pronto trae tanto bien o mal Y llego fácilmente a la conclusión de que cualquiera puede amar sin saberlo De que no hay amor que no sea verdadero Aunque a veces no se escuche ni un te quiero El amor verdadero es el que todo lo da Sin recibir nada a cambio ni esperar Es entregarse a otros sin preguntar Es no complicarse la vida en comparar El amor verdadero es el que todo lo da sin recibir nada a cambio Ni esperar es entregarse a otros sin preguntar Es no complicarse la vida en comparar Que es el amor verdadero que es el amor